¡Suscríbete al canal! Sentada con mi tío en la colonia Condesa, en la colonia Condesa sentada con mi tío, Santa Lupita exclama, le dieron electroshocks, a tu tía abuela le dieron electroshocks, era 1970, era 1970, la trajeron en una combi llena de monjas, salieron desde Colima, desde Colima con rumbo a la Ciudad de México, directo desde el convento de Colima con dirección a un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, el hospital clandestino de la colonia Merced, la madre superiora había recomendado al doctor, sentada con mi tío en la colonia Condesa, todo estaba de blanco, en la colonia Condesa, los zapatos de las enfermeras, las vacas, Santa Lupita exclama, la entrada de blanco, le dieron electroshocks, a tu tía abuela le dieron electroshocks, era 1970, el hábito de mi tía era 1970, la trajeron en una combi llena de monja, salieron desde Colima, desde Colima con rumbo a la Ciudad de México, directo desde el convento de Colima con dirección a un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, en el cuello, en el hospital psiquiátrico de la colonia Merced, la madre subrayaron a la ciudad para haber recomendado al doctor, el doctor era la manía, toda esta madrida esa de no querer ser los zapatos de las enfermeras, porque mi tía gritaba, gritaba todas las noches y lloraba y se ahogaba y se agregaba menos los hábitos de las monjas, mi tía debe poder recibirse una frase, Santa Lupita, azul por ser del convento de los 18 se la llevaron, azul por ser adorado que estaban los hombres, no tenían ni una cruz de plata, no había prospecto de marido, la cruz de Cristo, cargaba a Jerusalén en el cuello, que rece todos los días, que ayuda a los pobres que acaté hoy, por ser Cristo, el salvador, el de la cruz, la encerraron a la ciudad para darle electroshoots, por tener voz ronca, por ser Lupita, Santa Lupita, la manía esa de no querer ser monja, se arañaba, en las noches en el convento gritaba, gritaba todas las noches, a mi tía la amarraba y se ahogaba y se arañaba, a mi tía y abuela le dieron electroshoots, la trajeron a la ciudad, se borraron los recuerdos, Santa la obligaron, la trajeron un saco lleno de monjas, si no le gustaban los hombres, no tenían novio, mi tía la obligaron a ser feliz, al convencer a una monja feliz, la recluyeron, yo la conocieron a todos los días, que ayuda a los pobres, que acate orden, ya era feliz, mi tía y abuela le paraba yogurt, me preguntaba si el ronco estaba, me daba fijones de reno de ronca, en las tardes, llegaba en las noches, gritaba, se arañaba, en las noches en el convento gritaba, adiós Ramón, a mi tía la amarraba y se la vemos mañana, le decía, a mi tía y abuela le dieron electroshoots, la trajeron a la ciudad, le borraron los recuerdos, la obligaron. Gracias. 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 Gracias.